Bienvenidos al canal de Guillex y bueno antes de nada recuerda utilizar mi código de creador Guillex, pues bueno hablando del concepto he creado un concepto de como se vería la skin de Travis Scott más bien el nuevo estilo o la nueva skin así se vería que os parece mi concepto recuerda es un concepto y yo tampoco soy editor profesional